hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más espero se encuentren muy bien el día de hoy como pueden ver hasta allá se ve el volcán el volcán miren allá anda una gran mariposa súper bonita aquí de este lado tenemos a la chelita así es aquí estamos hola amigos saludos para todos y bendiciones espero que se encuentren muy bien un fuerte ras a la distancia y pues aquí estamos en otro idioma va bien pues el día de hoy vamos para un lugar y para los chicos fueron a ver el camino a ver cómo están es cierto porque miren veníamos por aquí miren cómo quedan las llantas de la moto y aquí también la de isaías los zapatos de chel como son llenos de barro entonces los patojos allá fueron a ver el camino si se podía pasar porque por lo que se ve acá que no no se ven muy bien o sea normalmente esto era un camino pero por el agua se hizo así todo feo pero ya van los patojos apenas y los logran ver todavía van allá están desapareciendo cierto se pone como que si fuera un camino para un camino para el agua pues ajá y entonces ya el agua los lleva a la tierra se se hace un hoyo y así queda siempre cuando yo todo más bien que esto se volvió como una corriente allá está este palo este palo este palo este palo es de jocote de de mico le dice no estoy más no es de gusto no es de agosto el de agosto son las hojitas bien así chiquititas ajá en cabeza son bien grandes y como técnicos se come pero hay o sea la mayoría de los jocotes tienen gustan pero bien dulce viernes y sólo comió jocote de de agosto y jocote como le dicen esos jocotes hay chamboroto chamboroto corona de agua de agua es algo simple ajá y es bien bueno el de agosto como están maduritos alas qué ricos son qué rico su limoncito se echamos ahí a la pepita bien ya ahorita ya hay que la temporada casi será bien ya estamos en agosto ya estamos en septiembre pero o sea normalmente o sea le decimos de agosto porque creo que empiezan a salir como en agosto este a ver cómo se llamará ese palo pero miren miren las vainas que tiene ahí ve yo siento que aquí no vamos a poder pasar usted yo creo que no porque así como está y mire como que está algo feo y más ahí barro se va a descargar más la moto se hace bajo de la moto pues se va a trancar más que todo se va a quedar ahí y no va a pasar ni para sacarla ni para nada 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 porque son mis zapatos se llenaron se llenaron de nuevo usted verdad que se aclaró el cielo sí se aclaró el tabaco y estaba súper mal esa matita es de guayaba verdad cuál esa que está ahí mira ve esa los ríos de guayaba los ríos de guayaba los ríos de guayaba ahí vienen los patos y vienen los patos ¿dónde? los otros vienen corriendo esos perros pero yo miro como que vienen corriendo son ellos en el fondo a ver ¿qué miedo? ¿dónde está? ¿dónde está? cuidao, 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 cuidao dónde está? A la bestia se hizo mierda Se hizo mierda Se hizo mierda Cuidado la agarraste Que paso que paso Uy Que le paso pues Hábala Cuidado que no te lleve la mierda A la verga Hola Cuidado Cuidado ahi Cuidado Cuidado donde esta En donde bajo yo Don Boris Pero como va a bajar ahi Pero no mira que se vino No pudo parar Me imagino que si venia usted va Don Boris Usted si venia Y no ve que se cayo Si no salió mierda Si no salió mierda Como asi? Si no hay una cosa blanca Una cosa blanca Para la cara muchachos ya no hay nada ¿Dónde? Si Tienen cuidado ahi Y todavía al otro le ha hecho el cuanto encima Vaya que lo sube A la grande Le iba a caer encima todo Yo todavía le hice asi ve En la cara le iba a caer Viste la cosa blanca? Oiga 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 Para la cara Como que camina Mira, mira Oiga Oiga Tienen cuidado ahi No se va a caer otra vez Tiene tierra todo aqui ve Pero que cosa grande era eso muchachos Otro allá tranquilo viendo el camino como estaba Yo si Y yo solo oí de que el Boris se fue a echar la cagada Pero al otro lado No Lo que pasa es que ya estábamos Como ya hemos ido a ver Ah, ya dentro no? Ya, ya dentro no? Ya, ya dentro no Tiene cuidado no se va a caer ahi pues Otra vez Diga que la tierra esta suaje Para saber porque Me voy a ver Porque Yo venía corriendo En esta direccion ve Cuando Mire Osea Yo una vez corriendo Corriendo Donde voltea a ver atrás Ya no di ya para voltear adelante Ya estaba tirado ya Nosotros no lo vimos No No? Si como hasta ya se quedaba No pudieron va a mirar mas No pudieron va a mirar mas Si yo solo el grito escuché Ajá 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 Pero que tal le ganas de la mente Yo no me di cuenta de esta Si mira me arrastré Ten cuidado A la verdad suerte muchachos Pero como, como era? Si es una cosa blanca Cosa blanca Cosa blanca Cosa blanca Cosa blanca Tenia alguna cosa Para la cara Si era enorme Esa cosa Padre santo bendito Si nos hubiéramos tirado Si nos hubiéramos tirado por el camino No hubiéramos llegado Por el cañal estaba recto Osea estaba un poco limpio Ajá 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 Si porque Yo solo vi que Medio vi que Venía alguien Todavía le dije Todavía le dije Será que son ellos Le dije Y cuando Ay Grito Ajá Se hizo Se hizo Plata Dijo usted Que barro Que hay aquí Si Mira Uy 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 Que barro Vámonos 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 Mira que están viendo Estos pescados Van a ver Aquí en la culebra ¿Dónde? Está muerta Ay Hay una culebra chiquita Pobre Están en los grandes cerros Ustedes ¿Grandes qué? Grandes cerros Cerros Ay Pero ¿Dónde va pues? Ven a ver Usted está diciendo que vio algo Y todavía va para allá ¿Lo viste? No Para que se quiten las dudas No, para que no digan Para que no digan Que son mentiras Pero ¿Cómo? Ay dios mío A mí miedo me da venir aquí ¿Pero hasta dónde se fueron ustedes? Una vuelta Una vuelta Ah, hasta una vuelta Siente comadre Un cerro Un cerro Que íbamos a andar pasando En moto aquí Mira Qué grandes agujeros Hay Mira, mija Pa' ver Uy Espera Te logra llamar Cuidado Mire pues Dónde está Me dice ¿Te vas a caer ya?